Con precaución han decidido que no juegue para el partido del domingo que voy a estar recuperado. ¿Ya entrenas con normalidad, sin ningún tipo de dolor? Sí, recién hoy he empezado a entrenar con normalidad, hemos tomado con mucha precaución todo el tema de la lesión para que no recaiga y sea más larga. Así que nada, lo hemos manejado bien y la verdad que me siento perfecto. En los trabajos de hoy, ¿las exigencias fueron al 100%? Sí, hoy he hecho remate, mucho remate, mucha definición, centro, he hecho lo que normalmente hago y no he tenido ninguna dificultad, así que estoy contento por eso. ¿Cuánto te afectó el hecho de saber que podías aportar al equipo y no lo hacías por esta lesión? No, es el hecho de que sientes impotencia, es complicado, vienes jugando, venía a jugar con la selección, tenía muchas ganas de seguir sumando minutos y me agarró en un mal momento. Pero bueno, hay que aprender de todo, a veces pasan las cosas y hay que fortalecer la zona afectada para no recaer nuevamente. ¿El fin de semana te vemos ante la U? Sí, estoy convencido de que sí. Cerrado, confirmadísimo. Cerrado, cerrado, cerrado. Sí, yo creo que sí.